Bienvenida, Carmen. Coge la cinta y reproduce una canción en el radiocasette. Mmm... ¿Cómo se abre? Ah, no. Eso era la radio. El aparato no es táctil. Ahora. No nos rompas el radiocasette, Marcos. Probemos mejor con el tocadiscos. Pon la canción 3 de la cara B. ¿Sabes lo que es la cara B? Sí, eh, no. ¡Qué cojones! No sé si es la canción 3. Esa canción es la 1. ¡Ay, Dios! Melquiades, pon la canción 3 de la cara B. Pues la cara B. Uno, dos, tres. Ya está. Enhorabuena, Melquiades. Cuando buscáis una calle, ¿cómo lo hacéis? Hombre, en el Google Maps que es lo más fácil. Yo utilizo la guía. La guía te indica dónde está la calle. Tenéis que encontrar esta calle utilizando únicamente esta guía urbana. Madre mía. ¿A dónde tenemos que dar? ¿En el Google? Tú sabrás que yo de esto no entiendo. A cuatro, a cinco. ¿Qué es todo esto? A cuatro era autopista, pero vamos. No sé nada. Dirígete hacia el este por Plaza de la Cebada, en dirección calle de Toledo. Calle de Toledo, contemos la dirección en calle de Toledo. Y la voz de la chica es majísima. Lleváis 35 minutos. Es que no lo vamos a encontrar, eh. Solo porque como nunca he cogido un libro de estos, es que aquí no me oriento si es para la izquierda o para la derecha. Pero, ¿en qué calle estás? Mira, estamos casi llegando. Ya casi, casi. Tu destino está a la izquierda. Muchas gracias, Siri. Muchas gracias. Por fin hemos llegado. Enhorabuena. Habéis tardado 58 minutos para encontrar una calle que estaba a 400 metros. Uy, y poco me parece. ¿Cómo se llama lo que tienes delante? Eh, la máquina. Sí. Vete tú a saber. Figuro que esto es una cafetera. ¿Serías capaz de hacer un café? Lo intentaría. Bueno, yo esto no sé lo que es. Esto parece un dedal. ¿Habéis hecho alguna vez un café de cafetera? No. ¿Qué harías ahora? Pues creo que hay que echar leche, agua y después café. Pues adelante. Emilio, debes introducir la cápsula. Vamos a ver. ¿Leche? ¿Por dónde se mete esto? Y si esto está caliente. Ah, que por aquí. ¡Ahí está caliente! Como que sé poco, pero bueno. Mira, mira. Y ahora lo cierras. Uy, no se cierra. Pero si esto no cierra. A ver, otra forma, a ver. Así no entra. Vamos a hacer más. Que se me un poco. Y ahora la leche, ¿no? Sí. La leche. El agua, para ver por dónde le echamos el agua. Joder, pues es que tendrá que ser por aquí. Creo que el siguiente paso sería echar un poco de agua. La leche, aquí tampoco. Bueno, madre mía de mi vida. Pues aquí no es. Esto debería meterlo aquí. Y lo cerraría ya aquí, pues probando botones, a ver si me saldría algo. La ponemos aquí. Pero, ¿qué estás haciendo? Ay, ay, ay. Calentar la taza. La leche. ¿Has probado a abrir la tapa? ¿Esto? Sí. Ah, que esto se abre. Es que yo no sabía ni que se abría esto. Estás a punto de probar tu primer café electrónico. Danos tu opinión. Bueno, tengo que ser sincero. Los he tomado mejores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!